Música 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 Come on why you probably Enter the place cause you relates Why you just stay under arrest Oni boy because you negotiates She woke and you jubilates Oni can to celebrate Moni doucho, amando shanti con la bawa Che wele wele, che wele wele, che wele kajan wele Wele wele, 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 a mi joe Eh eh Moni doucho, amando shanti con la bawa Che wele, che wele, che wele, che wele, che wele Pate, rate, 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 rate Oh ya Camileo ni tamba, dowa ma paba a what ni tamba Sikili yude shikyo flaka Mologina bumba adento ala Oya nyakotaka De minimaka Aro de lupa wanda Oya bigyo para Gangonoba eh pomatou Nesiti ni tititi Gangonoba eh pomatou Di 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 pi Como Jajoleko Jajoleko Adi Jajoleko Ja Joleko Animukulun Animukulun Jajo Animukulun 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 Tchoya Animukulun Animukulun Kajodo EASO Animukulun Animukulun Ele Cacer Toberi Mais Guen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!